Cucatintucha y hogar redonda Cucatintucha y hogar redonda Calsia chalguiño gafidaita Chiripi huayrapi huahalianaita Calsia chalguiño gafidaita Chiripi huayrapi huahalianaita Panteum Muy buenas tardes Con esta música del violín de la arma empezamos Porque hoy día muchísimas personas están acercando A los cementerios para así de alguna forma Estar también con sus seres queridos que están en el más allá Empezamos Ciri, buenas tardes Así es, muy buenas tardes Mari, muy buenas tardes amigos Vamos a darle pase nuevamente a José Vázquez Desde Villa María del Triunfo Para ver cómo se rinde este homenaje el Día de los Muertos Adelante José Ciri, ¿cómo estás? Buenas tardes Con música se rinde homenaje Entonces aquí a los difuntos En el cementerio Nueva Esperanza El segundo más grande de Sudamérica Perdón, el más grande de Sudamérica Y el segundo más grande del mundo Se calcula que hoy vendrán un millón de personas A visitar a sus seres queridos Que ya se encuentran descansando Y ahora estamos con la familia Condore Quequejana Que es de Puno Y están celebrando como ustedes ven Recordando en este caso a sus difuntos Al patriarca de la familia ¿Cómo estás caballero? Buenas tardes Me dicen que han llegado tempranito, ¿no es cierto? ¿Desde qué hora están acá? Desde las nueve de la mañana estamos aquí concentrados Todas las familias ¿Y hasta qué hora piensan quedarse? Por lo menos hasta las cuatro o cinco de la tarde Cuatro o cinco de la tarde Usted me estaba contando Que lo que tratan de hacer es rendirle homenaje Trayendo las costumbres Digamos, digamos, del pueblo de donde son ustedes Y también trayendo algunas ofrendas Que eran de particular agrado Del señor que, bueno, ahora ustedes vienen a recordar El difunto Sí, es cierto La ofrenda que se trae es al gusto De lo que antes le gustaba Y toda la comida que le gustaba Y la costuma se extrae que nosotros seguimos comiendo hasta hoy Bueno, acá estamos viendo Entonces, ¿qué le han traído? A ver acá, en este caso, al patriarca de la familia Están las tantahuahuas ¿Se puede agarrar, no? La tantahuahuas, ahí está Miren, por ejemplo, acá tenemos la tantahuahuas Que es un clásico Acá tenemos también las frutitas Le gustaba la manzana Los plátanos, la mandarina ¿Y qué plato de comida, sobre todo, era su preferido? Carne Pollo Pollo Chullito, mira Todo eso era preferido ¿Cuántas porciones han traído ustedes para toda la familia? Bastantes ¿Cuántos son en total? Como 30 Aquí más o menos 30 O un poco más de 30 acá Yo soy el hijo De mi papá que falleció Pero ahí estamos todos reunidos Y los parientes de mi papá Los tíos, los primos De su generación También es infaltable en las cajas de cerveza ¿No es cierto, caballero? Todos están tomando su cervecita Al difunto le gustaba la cerveza, me decían Sí, siempre le gustaba Mateo Contore Por eso estamos acá ¿Cuántas cajas se piensan hoy día tomar? Pongo mucho Unas 10 Que vengan, unas 30 6, 30 Hacemos Siempre tomamos Bueno, ese es el cariño entonces Que estamos viendo Aquí en el Semesterio Nueva Esperanza De parte de la familia Que gana con Dori Al que vendría a ser En patriarca de la familia Están las cajas de cerveza Y las listas acá Todos están muy animados Igual que ellos son miles En realidad se calcula que un millón de personas Van a llegar aquí al Semesterio Nueva Esperanza Trayendo estas costumbres Esta tradición Ya nos están invitando a dar un platito de comida Y eso me da Así que vamos a comer nuestro chuño Con nuestro pollito Pero no me invitan nada para la cena ¿Qué pasó? A todos los que vienen se les invitan Esa comida para todos los que vienen Nosotros les servimos a todos La cervecita Le damos cervecita Nosotros comemos un compromiso Pero 50, 100 porciones Además, esta forma de celebrarlo Es un clásico, ¿no? Cuando van al Semesterio Y están ahí tomando una cervecita Bailando entre música Cuando le pagan a estos músicos Para que vayan cada una de las tumbas ¿No? Para celebrar de una forma así Con sus familiares, ¿no? José, seguimos contigo Esto no es motivo de tristeza Si no es motivo de alegría Más bien porque De recordar así, ¿no? Digamos, el cariño que se tenía Exacto por el difunto Y de expresar también parte De nuestra cultura Mira, acá está retratado Todo nuestro país Porque vemos A lo largo de lo que hemos estado Nosotros recorriendo Gente de Puno Gente de Ancash Gente de Huaraz Gente de Huancabelica De Ayacucho De Abancay, etcétera De todos los lugares de nuestro país Que vienen a retratar De alguna manera su cultura Hoy, el primero de noviembre En el que recuerdan A sus seres queridos Que ya no están más físicamente Pero sí, digamos El corazón Y me decían Que hay que recordarnos Con alegría Y es por eso Que esto se vuelve Motivo de celebración Los condoriques Que están entonces Están haciendo un burro A su Claro Además también Aprovechen el momento Para pedirle a los niños Mayormente que están ahí Alrededor Que pinten ¿No es cierto? Que pinten Las tumbas que están ahí Alrededor Y así de una forma Le dan un poquito más De homenaje A quienes están ahí ¿No? José, te escuchamos Así es Mari Así es Así es Aprovechan Para que de pronto Hagan algún tipo De rezanado Aparte del momento Que ya está cediendo O en todo caso También que los pinten Hay, digamos Opciones para todos En realidad Y ahora vamos a conversar Acá con los músicos Ellos son De la banda Orquesta Monumental Hermano Sacho Que están también Desde tempranito Han madrugado ustedes ¿Y cuánto hacen al día? Sí, supuestamente Han madrugado para venir Acá al cementerio Dime de Esperanza Y derrotar nuestros temas ¿Vienen solamente Digamos para tocar Para otras familias O también vienen Para rendirle homenaje A alguien ustedes? No, también venimos A hacer homenaje A nuestros parientes Que estamos acá Y luego ya aprovechando Para hacer un poco De platita Así es ¿Cuánto más o menos Cobran ustedes Por tocar una canción O cobran por familia? ¿Cómo hacen? No, por familia Estamos cobrando O sea, por tres músicas 15 soles Tres canciones 15 soles Y se necesitan De llepaita Y comidita ¿Y a cuántos van tocando? A ver Ya estamos ya Como seis canciones Más o menos tocando Bueno, en esta familia Pero desde que han llegado Ya hay bastante ¿Y hasta qué hora Se quedará más o menos? Más o menos Nos quedamos casi Hasta las siete O ocho O nueve de la noche Ah, hasta las nueve De la noche A ver si nos animan Con algo ¿Qué tipo de música toca? ¿Solamente tradicional Folclórica O también hay alguna variedad? Hay diferentes Una cumbia Puede ser A ver, una cumbia A ver, una cumbia A ver, para alegrar De repente A ver Una cumbia A ver Para animar Ya estamos medio día Para Ahí van a tocar una cumbia Acá La orquesta Para ir calentando Hermano Sacho Que en este caso Están de Apurima ¿Son ustedes? Sí, de Apurima A ver, ¿qué cumbia van a tocar? ¿Cuál es? Cariñito A ver, cariñito Van a tocar entonces Y como pueden ver Mari y Sigrid Este cerro está atiborrado En realidad De familiares Que han venido a visitar A sus seres queridos Como les decíamos Desde muy temprano Por todos lados Aquí se calcula Que hay un millón De nichos aproximadamente Y se cree que el mismo número De personas Lleguen a lo largo del día Vamos a escuchar entonces Cariñito Que es lo que Están tocando ahora Esta banda Orquesta Vamos a comenzar Oye, pero eso suena Eso suena más que bien, ¿no? Suena más lindo Y además Es muy tradicional Esto de celebrar A los muertos No solamente aquí en Perú En Latinoamérica Esta tradición De no enterarse Como en un velorio Sino al contrario Pedirle a los muertitos Celebrar con ellos Darles cosas Dejarle comida Como están comiendo Y es realmente Parte de nuestra tradición Por eso también Tan importante, ¿no? Y además Vemos la cantidad De personas Que llegan hasta ahí, ¿no? Y también es curioso A ver cómo la pasan, ¿no? Es decir Miras, toman cerveza Ellos también Les tiran un vasito De cerveza Le dejan al costado De la tumba, ¿no? Y también vemos ahí Mire, mira la cantidad De personas Que se ven como Si fuesen hormiguitas De esos puntitos negros Son las personas Que han llegado Hasta este cementerio El más grande El más grande de Sudamérica Porque también Porque también Llegan ahí La comida Está ahí El chanchito Están las guaguas La fruta Todo eso Aparte del negocio Que también se forma Sin embargo Es una forma Alegre de pasarlo Y de recordar también A sus familiares, ¿no? Así es De una manera distinta José Claro que sí Y como decíamos Es la mejoración De nuestra cultura Acá están reunidos Entonces tradiciones No solamente De uno Como de la familia Quequejana Condori Sino también De otras Que provienen Por ejemplo De Huancayo De Huancabelica De Ancash Hemos visto En realidad Toda una mistura Una muestra Entonces De esa pluriculturalidad Que tiene nuestro país Por ejemplo Hay en el otro cerro Que está frente A nosotros exactamente Un grupo de danzantes De tijeras Que nos han Dado un espectáculo Impresionante Muy bello Luego estábamos viendo También grupos De música Que tocan Armonías Amazónicas Gente de la selva Hemos visto También por ejemplo No sé si ustedes También lo logran ver De acá Que es una especie De Está digamos Enmayado Tiene un atol Un toldo Un toldo Con sillas Es una costumbre Por ejemplo De Puno también Es un toldo Sí Adentro hay como Una especie De Una tienda Donde hay Tantahuahuas Hay frutas O sea Hay una infinidad De cosas Y eso les traen Como reconocimiento Digamos A sus seres queridos A los difuntos Que ya están En este cementerio Nueva Esperanza Te decía Que se calcula Aproximadamente Que hoy Lleguen un millón De personas A este cementerio A este cementerio Que es Más grande De Sudamérica El segundo Más grande Y como lo están Haciendo Algunos prefieren Caminar Largos Trechos Porque Todo tiene 62 hectáreas Aproximadamente De dimensión Muy bien Los que usan Las mototaxis 4 soles Por persona Les cobran Así que hay Diferentes opciones Nosotros vamos En los otros puntos Y les mostramos Que más encontramos Perfecto Perfecto José Pero ojo Hablando de otros puntos No solamente En Villa María del Triunfo También en el Callao Mari Ahí está Exacto Un cementerio Donde también está la gente Ahí está Ricardo Reina Nos comenta Que está pasando Allá En la zona chalaca Buenas tardes Estudios Así es como se vive El día de los santos En el cementerio Santa Rosa En el cerro La regla del Callao Como podemos ver Gran cantidad de personas Se han acercado Hasta este cementerio Para venir A recordar A sus seres queridos A ver La señora está preparando Señora Muy buenas tardes Señora ¿Me puede decir Esto cómo sale? ¿A cuánto sale? Hay de 5 De 8 y de 10 ¿No le da miedo Trabajar tan cerca Al cementerio? No Ya 8 años Ya vende 8 años ¿Cuál es su nombre Mi nombre es Esther Pérez Cruz Siempre vendió Chicharroncitos Toda el tiempo ¿Y usted alguna vez Ha venido a visitar Aquí? ¿Tiene algún familiar? Mi hijita finadita Oh señora Y viene también Aprovechando a saludar Sí Venga a visitar La mija Ok señora Muchísimas gracias ¿Cuánto sale? Hay de 5 De 8 y de 10 ¿Está saliendo? Sí Está saliendo Ve como estábamos Hablando aquí Hay varias personas Que no solamente Vienen a este lugar Para vender Sino que también Vienen a saludar A sus seres queridos A ver Los van a hacer tocar Compañeras Para este enlace en vivo Y compañeras Así es como se vive El día de los santos Aquí en el cementerio Santa Rosa En el cerro La Regla Las personas festejan En este día Recordando a los que ya se fueron A los que ya partieron Un matiz distinto Esta situación no va a variar Todavía se puede ver Que hay Bastante actividad En este cementerio Cementerio Santa Rosa Donde también Va a haber En unos minutos Nada más Empieza el show De Toño Centella También Aparte de haber Juegos inflables La información que tenemos Desde El Callao Mientras tanto Regresamos con ustedes En Estudios Muchas gracias Ricardo Por la información Bueno Es un día En que muchísimas personas Están yendo para allá Así que tome la precaución Con tiempo Son las 12 y 30 Si es que van ahí todavía Así es Pero vamos a contarles también Que cientos de jóvenes Se amanecieron Celebrando Halloween En una fiesta En Chorrillos Vamos a ver Sus curiosos disfraces Y también vamos a escuchar Sus impresiones ¿Qué te has disfrazado tú? De zombie De zombie ¿No vio ningún incidente? ¿Todo tranquilo adentro? Todo súper bien adentro Pero mira ya Está con Me duelen los pies Te duelen los pies Ya estás con la media Y tus botas ¿Cómo han quedado? Un poquito manchaditas Pero ya boto a mis medias Y ya está ¿Qué tal las pasaron? Brazos La verdad que hoy día Batió récord Como vuelvo a repetir ¿Has batido récord? ¿Has batido récord en qué? No mamá Te quiero mamá ¿Has batido récord en qué? ¿Récord en qué? Y va a Perú Al mundial Gracias ¿Qué tal la fiesta? Súper chévere Todo bien Todo muy bien Yo creo que todo muy bien ¿De qué te has disfrazado? No sé De gerente De gerente dice ¿Te has disfrazado de una reina? Sí ¿Te gustó tu coronita? Obvio Sí Obvio Obvio Claro Pues que zorro Me parece que estás pasado de copa No, que te parece mal Chiquita ¿Está bien? Me parece mal Chiquita Un poquito El zorro Me agarra el mentón El zorro ¿La has pasado bien? ¿Qué querés que te bese? Bueno, no hay nada más ¿La has pasado bien el zorro? Que sí, que sí, vale ¿Y con quién te has venido el zorro? Con todos mis amigos A disfrutar un ratito De la fiesta Muy bien Pues ya no vaya con tus amigos Que eso es muy mandado Este chico Es muy linda ¿Qué tal te fue en la fiesta? Un juerro del año Un juergón ¿La pasaron bien? Súper chévere La cosa Rafita R y mi mía Isabel Un juergón Un juergón Súper chévere A ver, acá uno que está súper disfrazado ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Mamá Otra silizura, pues ¿Todo bien? Ya, listo Pito, pito doble A ver Aló, mamá Este, voy a traer el pan ¿Los tamales? Tamales, tamales Este, humitas Para el desayuno Sando y salvo Sando y salvo, mamá No me han pepeado No me han drogado No me han hecho nada Mira, acá la coneja Miren esa coneja Toda poquita Pero a esas horas Ya estoy en coneja ¿En coneja te pasaste a coneja? Mira, para salir de mi casa Tuve que salir como monja Porque Eso, eso La gente está proactivadísima Un saludo para Latina Un besito Y un ángel negro Ah, yo me estaba volviendo He seguido a bailar He seguido a pasarla bonito La pasaste bonita Demasiado bonita A ver ¿Eres rancés o no? Rancés Ah, sí, obvio Obvio, es rancés Por supuesto Ah, sí, también ¿Qué tal le has pasado? Asquerosamente bien Más conejas Tengo acá Más conejas ¿Qué tal la pasaron? Muy bien Espectacular Lindísimo Acá tengo una coneja blanca Y una coneja rosa Chicas, han venido con algún Las tres chicas ¿Qué tal diversión De esos chicos en Chorrillo? Realmente Algo así como el sexy Halloween Del año pasado, ¿no? Bueno, pero a diferencia De este año El anteriores Halloween Estuvo lleno de incidentes En la Costa Verde, ¿recuerdas? Vamos, vamos Precisamente a recordar Aquella celebración Aquellos muertitos ¿Has venido de Pikachu? Sí, Pikachu ¿Qué tal le han pasado? Los cantantes No me lo puedo dejar Sí, sí Valió la pena Ahí, valió la pena A última hora A la última hora Pero bueno La final La gente entró Y puede ser La señorita Sale llorando Sale llorando Cuidado, cuidado No, no, no Cuidado Cuidado Tranquilos Tranquilos ¿Este machete es de verdad? Sí, es de verdad ¿Es de verdad el machete? ¿Están dejo de entrar con un machete? Sí, pero es de verdad Bueno, de tú ¿De quién has venido disfrazado? A ver Yo de payasito ¿De payasito? ¿De qué payasito has venido disfrazado? De payasito que viene Saqué en el internet Y ya cualquiera Pero viene pintado Mi pareja Le está empujando Le está empujando Ese hombre Le está empujándole a la mujer La ha estado agrediendo Le sigue Sigue insultando Le sigue Vamos a cruzar Vamos a cruzar No me muevas No me muevas Se quiere Se está peleando con la policía Se está peleando con la policía Comienza a agredir a la gente policial Bien, lo van a detener Lo van a detener Lo van a enmarrocar Lo hemos visto En vivo Pues en exclusiva Por latín En esta transmisión Que estamos haciendo De esta fienda Del sexy Halloween No quiere ser enmarrocado No quiere ser enmarrocado Continúa agresivo En estado De ebriedad Sácame de acá Así es Sácame de acá Sácame de acá ¿No? ¿Quién te va a sacar Si tú lo estás agrediendo al policía? Bien, va a ser detenido Entonces este Así es Los chicos están En la verma central Los que se van Hacia San Miguel Hacia el Callao La situación también es Es similar ¿No? Todos han tomado Un carril Bueno, pero eso es Lamentablemente Cuando ya llegas A un punto de alcohol ¿No? Que pierdes el conocimiento Para poder actuar así ¿No? Hay límites Realmente Bueno, esperamos que Esta vez se han celebrado Con un poco más De mesura Pero lamentablemente Les contamos que esta madrugada Dos raqueteros Protagonizaron una intensa persecución Que se inició en la victoria Y terminó en Breña Estos sujetos Huían en una motocicleta En exclusiva Vamos a mostrarles Ahora las imágenes En estos momentos Estamos en Jesús María En una persecución Policial Los efectivos Del escuadrón de emergencias Centro Están siguiendo A una moto Que al parecer Habría participado En un robo Están buscándola Allá El serenazgo De este distrito También está en la persecución Van a entrar En contra del sentido Del tráfico Porque han estado Siguiendolas Siguiendolas Por varios distritos De Lima La persecución Inició en el distrito De la victoria Y en estas imágenes Obtenidas en exclusiva Por 90 Se aprecia desde la cámara De un patrullero Del escuadrón de emergencias Centro Como este presunto Delincuente Huye por diversas calles Incluso en la cuadra 6 De la avenida de equipa Cruza la verma central De la vía Sin importarle Que pueda ocasionar Un accidente Este sujeto Estaba asaltando A varios transeúntes Que iban a fiestas Por Halloween La moto A más de 120 kilómetros Avanzaba por la avenida de equipa Pero las agentes De la policía Inician de inmediato El plan cerco Miren la cantidad De agentes De la policía Nacional Ahora ya En el cercado de Lima Exactamente En la avenida Tingo María Continúa esta persecución Delante de nosotros Hay Cinco patrulleros más Del escuadrón De emergencias En esta espectacular persecución Que ya va por varios distritos Linces Jesús María Breña Y finalmente El cercado de Lima Miren la cantidad de policías Que ya está en el cruce De la avenida Tingo María Con la avenida Venezuela Finalmente la persecución Termina en Breña Ahí está la moto Que estaban buscando La policía Y que nosotros También finalmente Logramos ver Cerca al hospital Rebagliati En esta intervención Que se realizó Se cruzó delante Del vehículo De Latina Cerca Como repito Al hospital Rebagliati Ahí está la moto Que la policía Estaba buscando El presunto delincuente Fue finalmente capturado Con droga Y un arma de fuego En esta espectacular persecución En donde Latina Estuvo en exclusiva Son las 12 y 21 Y un triple choque Se registró Al empezar la mañana En la Panamericana Sur En Surco Un auto negro Chocó contra una furgoneta Que terminó volcada Como ustedes pueden ver En pantalla Y ocasionó además Otro choque Con un bus interprovincial Este pesado vehículo Impactó con la parte Trasera del auto negro Que quedó totalmente Destruida Una gran cohesión Un vehicular También se originó De norte a sur Cuando parecía Que el tránsito Volvía a la normalidad Otro accidente Más se produjo Y es que dos motocicletas Chocaron Una era de la policía De tránsito Afortunadamente No pasó a mayores Bien, pero vamos a ver Cómo se sigue celebrando Cómo se sigue viviendo El Día de los Muertos En nuestro país Jorge Malborg Se encuentra en el cementerio De Comas Adelante Jorge Buenas tardes Madre, Siri Buenas tardes compañeras Efectivamente Hemos llegado hasta El distrito de Comas Al cementerio Mártires Diecinueve de Julio Donde podemos constatar Justamente esta estructura Que vemos en imágenes Que es nada menos Que el polémico Mausoleo senderista Hoy como sabemos El primer de noviembre Día de todos los santos Por supuesto Estos difuntos También han recibido Sus ofrendas florales Vamos a tratar De acercarnos Carlos Huertas Para poder observar Justamente al interior De esta estructura Como recordamos Hay ocho nichos Y los ocho nichos Tienen justamente Ofrenda floral Es un ramo de flores De color amarilla Y roja Y al medio De la estructura También hay un ramo Justamente con el monumento Que se ha edificado Aquí por familiares De estos ocho Senderistas difuntos Hace algunos instantes Nomás acaba de llegar Una persona Que ha dejado Una ofrenda floral No se ha identificado Como familiar Pero sí Señaló que era pariente Él ha sido Digamos intervenido Por la policía Que está aquí Les ha pedido sus documentos Y ha sido identificado Como Pedro Castañeda Zúñiga Se le ha pedido Su documentación Se ha verificado Que no está requisitoriado Y por consiguiente Se le ha dicho Bueno señor Continúe Él al preguntarle A nosotros justamente Bueno el motivo De su visita Él ha dicho De que hay una Guerra ideológica Si bien es cierto Lo que se busca Aquí la policía nacional Es intervenir A aquellas personas Que hacen apología Del terrorismo Este señor No ha dado Información De ese tipo Pero sí ha mencionado De que se acerca A una guerra ideológica Que es marxista Así como ellos Etcétera De todas maneras No se ha verificado Pues de Digamos que se ha Provocado O que ha venido a provocar Y por el contrario Solamente se le ha pedido Su documento de identidad Y se le ha entregado Y posteriormente El señor Se ha retirado Hasta el momento Esa es básicamente La información Aquí en Comas Justamente con El mausoleo Senderista Este polémico Mausoleo Senderista A la espera De poder ver Si es que llega Algún tipo de familiar Algún tipo de persona Ligada Digamos A esta corriente Ideológica Que en los años 80 Como tenemos Desaltó el terrorismo Cuentas imágenes Vamos a dar pase A estudios centrales Compañeras Bien Jorge Muchas gracias Por la información Ahora es tiempo De irnos a una Pausa comercial Y en segundos La jefa Tatiuska del Castillo Se dio libertad Después de Tres años Y también Miss Perú En los ojos Del mundo Por promover La lucha Contra la violencia Hacia las mujeres Con esto y más Regresamos No se mueva De 90 Mediodía Ahora viene esta parte Exquisita Noticiero Porque nos vamos De frente Hacia el RIMAC Ahí está Lourdes Tupac Yupanqui En Mistura Lourdes ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Buenas tardes Hora del almuerzo Hola ¿Cómo están? Sigrid y Mari Buenas tardes Hoy es feriado Es un excelente día Para engreírnos en familia Y probar Voces que han quedado En el olvido Como las ponderaciones Por ejemplo ¿Lo habían visto alguna vez Ustedes chicas? Este postre Para mí es totalmente desconocido Estamos con Claudia Que nos va a contar A base de qué está hecho Hola Lourdes ¿Cómo estás? Es un postre A base de harina Leche y huevo Que Como una masita de panqueque Que se fríe Con aceite Y se come Con el manjar Que es un manjar casero ¡Qué chocada! Aguadito Delicioso Esto parece un panqueque Chicas Un panqueque Y les contamos También un poquito De la historia Sí Es un postre Que lo hacían las monjas En los conventos En la época de la colonia Y estamos aquí Tratando Lo del olvido Y Es riquísimo Yo lo he probado La verdad Es delicioso Y es un postre Exclusivo Del tiempo De la colonia Aquí en la zona En la zona de dulces De mixtura De verdad Que hay una variedad Excelente Para poder Aquí venir De gustar De una familia Alfajores Bombitas Yukitas Arroz con leche Mazamorra Pero también ¿Qué pensaban ustedes? Sigrid Mari He pensado He pensado En la dieta Por ejemplo Y aquí tenemos Unos postres Sin harina Imagínense Hola Buenas tardes ¿A base de qué? Una nuez molida Clara de huevo Y un toquecito De trago de amaretto Para las personas Que desean cuidar Su silueta Y para los celiacos Las personas intolerantes A la harina Muchas gracias Seguimos avanzando Por aquí Hay gran cantidad De público Que ha llegado Hoy feriado A Mistura Y miren ustedes Este queso helado Pero Además que es de quinoa Es de maíz morado ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Ya El helado de maíz morado Que está Combinado con quinoa morada ¿De dónde viene? De Puno Ahorita que ha salido sol Está excelente Perfecto Para consumir Con la familia Pero tenemos aquí Más puestos Para mostrarles Por ejemplo El sanguito Yo les decía De dulces de antaño ¿No? Tenemos el sanguito Por aquí Y también Tenemos dulces Fusión ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué son esos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos ahorita El pudín de chía Que es un postre De la línea saludable A base de yogur Agua y manto Fresa y granola Justamente Que están viendo En este momento A base de chía Me dice Pero también Hay otras fusiones Que has hecho Con dulces Tradicionales De nuestro país Por ejemplo El turrón El turrón cheesecake Sí, es un turrón natural Wow Sí, correcto Un turrón cheesecake Ay, qué rico Coronado con cheesecake A base de queso crema Delicioso, ¿no? En verdad Que es muy, muy provocativo Y se ve nutritivo Tenemos algunos dulces Con la chía La ganola Que seguramente Le están pidiendo ya Las abuelitas Cada vez que lleguen aquí A Mistura Por ejemplo El champú El champú de frutas Tan rico, ¿no? Los picarones también Y para quienes gustan Mucho de los alfajores Hay una variedad Aquí, por ejemplo Pero han visto ustedes Estos alfajores Que son más Más delgaditos Riquísimos, ¿ah? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos A Arequipa Estamos trayendo Los ricos alfajores De miel de caña Tradicionales Del Valle de Tajo Para que puedan Disfrutar De una rica comida Y un delicioso postre Después De este sagrado Ay, qué rico Dios mío Muy bien Entonces Estos ricos dulces Y también el rampañote Ahí está Hay de todo Lourdes Definitivamente Una vuelta por Mistura El día de hoy Debe ser Qué rico Fijo en la agenda De la gente, ¿no? Gracias Lourdes Por eso Son las 12 y 33 Vamos a dejar Los postres Delar los dulcecitos Para comentarles Algo que también Es muy importante Y es que aquí En Latina Recibimos sus denuncias Siempre a través De nuestro WhatsApp Y vamos a ver Precisamente Tres hechos insólitos Captados por nuestros seguidores Y enviados al WhatsApp 940-203-302 No se olvide de escribirnos Este taxista Estacionó su auto Probablemente Para descansar Nada de malo tendría Si no fuera Porque otras Eran sus intenciones Voltea Mira hacia los lados Sube a la vereda Y a los segundos Se acerca a los arbustos Pero ¿Qué oculta? Un televidente Notó algo sospechoso Tomó su celular Y grabó Estas imágenes Para el WhatsApp De Latina Cierra la maletera Una última mirada Alrededor Vuelve a abrir la maletera Y ahí sí Directo A las plantas Con toda la frescura Este taxista Levantó en peso Con la maceta La acomoda En su maletera Y se va El vecino Que grabó Este video Dio zoom A su celular Y logra Captar la placa C8M393 Igual El taxista Se llevó La planta Dejamos al taxista Y vamos ahora Con una imagen Mucho más agradable Bien dicen Que el perro Es el fiel amigo Del hombre Pues también De los bebés Si no Miren como Este perrito Con toda su fuerza Muerde la cuerda Y jala el andador Ante la alegría De la pequeña Lo volvemos a ver Coge la cuerda La bebé celebra La hazaña Y luego de jalarla Claro El perrito Descansa Terminamos Este bloque De WhatsApp Con la irresponsabilidad Hecha fotografía Con su mochila Bien puesta Este señor Pidió una jaladita En Puente Piedra La imprudencia Es compartida Tanto por quien Sube al tractor Como del chofer Que lo permite Bien ya lo sabe Entonces a nuestro WhatsApp Es que nos pueden enviar Todos estos videos O imágenes Pero vamos a regresar Con Ricardo Reina Quien nos informa Desde Bellavista Nuevamente al Callao ¿Qué ha pasado? Así es Yrit Mari Muy buenas tardes Estamos en el centro De control y video Vigilancia de Bellavista Porque las cámaras de seguridad Captaron en horas de la madrugada Lo que estamos viendo En estos momentos Este hombre Que está cruzando La calzada Que está luciendo Una polera blanca Está sacando un arma En ese momento Saca un arma Dispara Hasta no ocho veces Contra ese motociclista Uno de esas balas Le da la cabeza Hasta le saca el casco Él cae Frente a uno de los autos Que cae Por temor Avanza Y desafortunadamente Pasa encima de él Vemos que él también Se levanta Y está auxilado Por el mismo vehículo Esto ha sido captado Por las cámaras de seguridad De la municipalidad De Bellavista Y aquí estamos Con Fernando Ramírez Quien es el gerente De seguridad ciudadana Quien sabe más detalles De lo ocurrido Señor Ramírez Muy buenos días Nos puede decir Que información tiene Respecto a este ataque A una persona En una motocicleta Crisá Las personas que están ahí Esos autos Lo conocen al hombre Si El día de hoy A las 02 y 28 minutos Nuestras cámaras Pudieron captar Pues la comisión De un ilícito penal Se ve Se aprecia Que una persona Se acerca A este grupo De vehículos De vehículos mayores Y menores Donde parece Que identifica a la víctima Saca su arma Y dispara Ocho veces Ahí lo estamos viendo Compañeras nuevamente Ocho veces dispara Donde la víctima cae Porque es Uno de los proyectiles Le impacta en el muslo Otro en la mano Y el tercer impacto Le cae en el casco De tal manera Que no penetra Le huele el casco Y A la vez Se puede apreciar De que Es investido Por uno de los conductores Amigos de él Según refiere La víctima Que en ese momento Estaban pactando Donde continuar la noche Donde ir a una fiesta Y de tal manera Después de que Se produce este hecho De inmediato Son pactadas por las cámaras Se activa el protocolo Se comunica a la comisaría El sector Se hace cargo de las motos Y la víctima Es conducida Porque la dejan Las motocicletas Compañeras Dejan las motocicletas Estas personas Parece que si conocen A los hombres Que estaban dentro Del vehículo Que estaban dentro Del auto Mire con que fría La saca Saca el arma Este sujeto Y sigue disparando Mientras se está retirando Sigue disparando El hombre De la víctima El que ha recibido Dos disparos En el muslo Y en la mano Si Cae encima Enfrente de uno De los vehículos Y este bueno Parece que no lo ve Este conductor No lo ve Y sigue de largo Su marcha Pasando por encima De este motociclista Ahí está nuevamente Mire su caída Obviamente está herido Quizá como le ha caído Una bala en la pierna De repente No se puede Ni siquiera Sostener Claro No ha podido levantarse Ahí lo tenemos más cerca ¿No? Y es auxiliado nuevamente Es auxiliado nuevamente Por el mismo conductor Que le pasó Por encima Nosotros Vamos a tener Mayor información De esto Vamos a preparar Un informe más amplio Para la edición central A las siete y media De la noche Porque estas imágenes Son impactantes Definitivamente Lo son Lo son Ver la frialdad Como llega Con el arma Y dispara directamente La suerte Que tiene esa persona Porque le cae La bala En el casco Y esto Impide que Felizmente no lo llegue a asesinar Así es Vamos a estar con esto Más adelante Pero ahora Les contamos también Que a poco más de un mes De empezar la temporada De verano Personal de salud Y fiscalización De Santa Eulalia Han tomado muestras De las piscinas En clubes campestres Esto para descartar Que allí Broten Las amebas Comecerebro Es una ameba letal Que prolifera En aguas estancadas Y cuyos síntomas Se confunden Con los de otras enfermedades La ameba Comecerebros En los últimos tres meses Ha cobrado la vida De cuatro jóvenes Por ello Personal de salud Y fiscalización De Santa Eulalia Visitó siete centros Campestres Para analizar El agua De piscinas Y estanques En la zona Ya que este parásito Se reproduce En aguas contaminadas Y se adquiere A través de las pozas Nasales O contacto Con la piel Hasta llegar al cerebro El personal De la municipalidad De Santa Eulalia También aprovechó Para revisar Las duchas Y otros posibles Focos infecciosos Luego de analizar Las muestras De agua Se concluyó Que las piscinas Se encontraban Entre 0.04 A 1.02 De turbulencia Cifra que se encuentra Dentro del marco permitido Diario Diario Se hace el mantenimiento A las piscinas Tiene todos Los sistemas Tiene todo Todo lo que La red La micro red Nos pide Nos exige Todas las leyes Cumplimos Pese a que Estos establecimientos Se encuentran En óptimas condiciones Los administradores Admiten que Los casos De ameba Como cerebro Han reducido La afluencia De público Que digamos Que venía Un 100% Más de Mil Mil 500 personas Ahora ya Ha bajado A un 50% Más o menos A tan solo Un mes De la temporada De verano Los operativos Continuarán Para prevenir Que más personas Expongan A este temible Parásito Son las 12.41 De esta hora Nos comunicamos Con Calum Montoya Quien se encuentra En el cercado De Lima Calum Muy buenas tardes Buenas tardes Compañeras Así es En estos momentos Nos encontramos En plena Homilía Se trata Del quinto Y último Recorrido Del señor De los milagros Estamos Ubicados Frente a la iglesia De las nazarenas El cardenal Juan Luis Cipriani Está presidiendo Esta última misa Donde los fieles Se han mostrado Bastante conmovidos Ya que es la última Del año Vemos a la derecha Justamente la imagen De nuestro señor De los milagros Aquí están Acompañándolo Miles de fieles Se ha cerrado Por completo La avenida Tacna Y el recorrido De hoy será Culminada la misa Hacia el Girón Callao Seguirán Hacia Chancay Emancipación La avenida Tacna Y finalmente El señor Ingresará A la iglesia Las nazarenas Para finalizar Este recorrido Quinto Y último Recorrido Del señor De los milagros Por eso Advertimos A las personas Que viven por acá Aquellos que transitan Por esta zona Que puedan tomar Previsiones Que puedan tomar Vías alternas Para que No puedan verse Sorprendidos Por el cierre De calles En estos momentos Como les comentábamos Nos encontramos En plena Homilía Un momento Bastante sagrado Pero Informarles también Que muchas personas Utilizando la tecnología Vienen realizando Transmisiones A través del Facebook Live Para que personas En todo el mundo Puedan ver Como el señor De los milagros Se despide De sus fieles El día de hoy En este último Recorrido Compañeras Me despido entonces Desde la avenida Tacna En el centro de Lima Al volver Miss Perú En los ojos Del mundo Por promover Lucha contra la violencia Hacia las mujeres Y también En este feriado Recordamos Al gran Yo de Arroyo Arroyo En nuestras efemérides Latinas No se muevan 12 y 47 Vamos a seguir Con las buenas noticias Porque bajo La atenta mirada De Ricardo Gareca Esta mañana La selección peruana Que dicho sea de paso Y celebra 90 años Cumplió Su segundo día De entrenamientos En la vida Ahí tienen pantalla Los jugadores Están mentalizados En derrotar A Nueva Zelanda El próximo 10 de noviembre En Wellington El plantel viajará En la madrugada De este lunes A Oceanía En un vuelo Chapter Que tardará Cerca de 14 horas Por ahora Solo entrena jugadores Del medio local Además de Pedro Galese Y también Ese fin de semana Ese fin de semana Deben llegar Deben llegar Los otros futbolistas Que actúan En el extranjero Como Paolo Guerrero Y Jefferson Farfán Estas personas Estos futbolistas No celebraron Entonces ayer Y están entrenando Pero que bueno No que están ahí Haciendo deporte Es un buen mensaje Para todos Claro que sí 12 y 49 Y el certamen Miss Perú Que transmitió Latina Acaparó Literalmente La tensión mundial Y es por esto Que diversos medios Internacionales Han quedado sorprendidos Por la reflexión De las candidatas Sobre las cifras De violencia En nuestro país Y mis medidas Son 82 feminicidios Y 156 tentativas En lo que va del año Alzaron su voz En contra de la violencia Contra la mujer Y lograron Captar la atención Internacional Lo que acaba de escuchar No son las medidas De 90, 60, 90 Las concursantes De Miss Perú Ellas dieron cifras De violencia De acoso De feminicidios En su país El reinado Miss Perú Ha sorprendido Es que las candidatas No hablaron De sus medidas físicas Ni tampoco De lo que harían Por cambiar el mundo Sino las cifras De feminicidio Y violencia Contra las mujeres Programas periodísticos De todo el mundo Resaltaron La iniciativa De Miss Perú Y Latina Para luchar En contra del maltrato De violencia De género En ese país Sudamericano Concursantes En contra de la violencia Y en Latina Estamos orgullosos De formar parte De esta lucha Y seguiremos Haciéndonos cargo Para decir Basta A la agresión Contra las mujeres Y los niños Del país Mis medidas son El 72.8% De mujeres Violentadas Son madres Y en un fuerte mensaje Y en un fuerte mensaje Sin duda Para todo el país Y para todo el mundo Pero sobre esto La ministra de la mujer Ana María Choquehuanca Se ha pronunciado Y ha destacado El empoderamiento De la mujer En concursos tan importantes Como el Miss Perú Vamos a escuchar Que fue lo que dijo En exclusiva Para 90 Yo veo que vamos avanzando En el tema ¿Por qué? Porque estamos también Invitando a participar A la población Y eso también Es algo que tenemos que ver En este concurso Por ejemplo Tenemos ya A estas Embajadoras De las mujeres Que van a poder También Hacer llegar el mensaje Lo más importante No seamos indiferentes Como población Lo que tenemos que hacer Es Vemos que alguien Está maltratando Evidencias inmediatas Qué importante Ese mensaje No seamos indiferentes Con lo que sucede Y también Por cierto La primera dama Nancy Lange Se sumó A las felicitaciones Por la iniciativa Del Miss Perú Y Latina Para luchar Contra el maltrato A las mujeres Y los niños En un tweet La esposa Del presidente Pedro Pablo Kuczynski Destacó La violencia Contra la mujer Tiene que parar Gracias Miss Perú Por ser parte De esta lucha Que es de todas Y todos Ni una menos Es lo que posteó Como vemos en pantalla Al regresar En este feriado Recordaremos Al gran Yo de rollo Y nuestras Efemérides latinas Que les daba Muy maltrato Y a su negra Le... Y seguimos Con la información Y un Halloween Lleno de terror Se vivió esta vez En Huaraz En esta ciudad Muchos jóvenes Recorrieron El principal cementerio Durante la noche Vamos a ver Con miedo Y dulces Los habitantes De Huaraz Pasaron la noche De Halloween Mientras los niños Se apoderaban De las calles Huaraz Los grandes Tenían un reto No apto Para acardear Ellos esperaban Las doce De la noche Para celebrar El día De los muertos Dentro del cementerio Presbítero de Billón Y vieron Una terrorífica Sorpresa Esta es una De las fuerzas Comunes Donde hay Más de dos mil Huarazinos Luego del terremoto El 31 de mayo Dos mil cuatrocientos Aproximadamente Que lamentablemente Fueron enterrados Uno Encima de otro Huaraz estaba En tinieblas Con una polvadera Los jóvenes Vivieron una experiencia Que jamás olvidarán Y los organizadores Prometieron que para el próximo Primero de noviembre El recorrido será Más espeluznante En la siguiente nota Nos vamos a presentar Las canciones más representativas De la música criolla Interpretada Por reconocidos Artistas internacionales Vamos a celebrar un poquito Nuestra música criolla Ha traspasado fronteras Y hasta las estrellas Internacionales Más grandes de la historia Han quedado rendidas Uno de los ejemplos Más claros Es la del hombre De las baladas románticas El español Rafael Quien interpretó Cuando llora mi guitarra La obra maestra Del gran Augusto Polo Campos Un tema infaltable En el repertorio criollo Otro de los temas De Polo Campos Como Cariño Malo Fue interpretado En una versión especial Por el también compositor argentino Alejandro Lerner Quien al escuchar la letra Dijo que era una de las canciones Más hermosas Jamás escritas Amor perverso Ten un respeto Por favor Mi cariño Que aún No ha muerto Hasta el poeta De la salsa Rubén Blades Pudió en cantar En uno de sus conciertos Todos vuelven Ese vals Que nos recuerda A nuestro país A pesar de la distancia Compuesta por el también Escritor peruano César Miró Y en este recuento No podíamos dejar de lado El himno de la canción criolla El famosísimo Toro Mata Compuesta por Carlos Caitro Soto Siendo la reina De la salsa Celia Cruz Quien la interpretó Con bastante azúcar Cuando se habla de amor No podemos dejar de escuchar La melodía Del primoroso Vals Ódiame Compuesta por Rafa Patero Siendo el mismísimo Cristian Castro Quien la cantó Y zapateó Ante miles de chilenos En el festival De Viña del Mar Para terminar Este recuento Lleno de nostalgia Y sobre todo Historia En el día De la música criolla La argentina La Sole Pastoruti Interpretó Con bastante dulzura José Antonio La obra insignia De Chabuca Granda Mígui Los árbitros Siempre están en la mira De los aficionados Pero hay alguien Que destaca Por su gran belleza Se trata De la joven polaca Carolina Bojar Quien es considerada La árbitro Más bella del mundo Vamos a ver Pues si será cierto Ha conquistado Las manchas De fútbol Pero también En redes sociales Para la prensa Internacional Carolina Bojar Es considerada Como la árbitro Más bella del mundo A sus 20 años Dirigen Las categorías Masculinas Inferiores De su natal Polonia Ella aspira Llegar al máximo nivel Como dirigir Un partido En la Bundesliga Carolina No es solo Árbitro También estudia Derecho Y practica El atletismo La árbitro Más bella Del mundo Ya cuenta Con miles De seguidores En su cuenta De instagram Y es que Sus ojos Y su cuerpo Ha cautivado A internet Bien Ahora vamos Con las efemérides Latinas Porque un día Como hoy En el año 1955 Nació en Cartagena De Indias Colombia El cantante Y compositor Joe Arroyo Considerado Uno de los mayores Artistas De Latinoamérica El debutó De forma profesional De los 14 años Imagínense A mediados De los 70 Se convirtió En el líder De los Latin Brothers Formó su propia banda La Verdad En 1981 Con la que Funciona la salsa Con la música Folclórica colombiana Y los ritmos Caribeños De origen África A su música Se le conoce Como el Joe Sun Entre las canciones Más recordadas El llamado Sonero de América Se encuentran La rebelión La noche Que es buenísima A mi Dios Todo le debo Las cajas Y en Barranquilla Me quede Precisamente En esta ciudad Joe Arroyo Murió hace 6 años Con esa canción La noche tan buena No esperamos Si es que tengan Un muy buen día Nos vemos el día de mañana Chao